En esta oportunidad estamos llegando a tres comunidades con la finalidad de poder darles algo de asistencia técnica o brindarles la información del COVID y sobre todo, como son personas quechohablantes, llevarles este mensaje en quechua, que es lo que se trata de hacer, porque hay personas que no entienden, sobre todo personas mayores que no entienden el castellano. Entonces, hemos tratado de hacer también nuestros banners que sean ilustrativos, cosa que así los señores mayores puedan entender fácilmente de qué se trata esta enfermedad, la prevención, los síntomas y cómo prevenir. En esta charla lo que se trata de hacer también es enseñarles el buen lavado de las manos para que ellos lo puedan aplicar en sus casas con sus familias. Luego de terminar la charla, que es netamente en quechua, se les entrega el kit y el kit consta de cuatro mascarillas, un alcohol de un litro y jaboncillo por cada familia. . Yo lo indigno, nos puso de la vida y estamos haciendo la vida. Cuando yo la viven, yo me escucho, y cuando yo les dije a mi vida, estamos haciendo mis Guerreras en la época y le dije a mi vida. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Gracias.